Hacen el intento de lanzar un golpe y ya se cansan A su vez, uno los puede tumbar con solo una poderosa palmada área Y coincidentemente los que se sienten más gallitos Son los más chillones cuando reciben su estate quieto Nivel 3 Bueno, yo nunca llegué a ese nivel, güey La neta, les digo que solo una vez me agarré a putazos con un güey Porque como que me buleó Y al chile casi lo mato al hijo de su puta madre, güey Así que no quiero que alguien se quiera agarrar a chingadazos conmigo, güey Porque al chile, yo sí soy un hijo de su puta madre Te metiste con el tigre equivocado, pendejo de mierda ¿Cómo era ese audio, güey? Bueno